Para nosotros es importante poder disponer de esta oportunidad para los jóvenes, pensando que la afluencia de nuestros estudiantes es no solo de la ciudad de Río Cuarto, sino en gran medida también de la región y de otras provincias. Entonces, tener esta posibilidad que la municipalidad esté teniendo este centro dentro de la universidad, creo que va a permitir que muchos jóvenes que a lo mejor no tienen concluido su vacunación completa, o requieren el refuerzo, puedan tener la posibilidad de tenerlo, aprovechar que están circulando, que están estudiando y trabajando dentro del ámbito de la universidad. Entonces, me parece que eso asegura de alguna manera también y facilita este proceso de vacunación. Para nosotros el tema de lograr la vacunación es muy importante. La circulación de estudiantes y de docentes y no docentes es muy alta en la universidad. Y, bueno, esta posibilidad facilita ir alcanzando ese objetivo, que es el lograr que toda la población, tanto en la universidad, en la ciudad y a nivel nacional, puedan estar vacunados. Y creo que también nos va a permitir la oportunidad a jóvenes que muchas veces, desde sus localidades, no han tenido la oportunidad a lo mejor, de estar disponiendo de la dosis de refuerzo, por ejemplo, y tener la universidad, que es donde están, donde van a comenzar a convivir, me parece que eso es importante como estrategia. Justamente, ¿el funcionamiento de este centro continuará en el tiempo, ya cuando hayan comenzado las clases? ¿Cómo es el cronograma previsto? Bueno, el cronograma un poco lo va fijando el municipio sobre la base de las inscripciones. Sobre la base de esas demandas o inscripciones que van teniendo en recepciones de salud, se va elaborando, en todo caso, un listado. Cuando llega un determinado número, se acuerda, se establece el día concreto de vacunación. Así que creo que esto también garantiza que, bueno, el procedimiento se realiza, se dispone la cantidad de personas mínimas y necesarias para la apertura también de los recipientes de las vacunas, ¿no es cierto? Porque eso también, pensemos que son frascos que son multidosis, entonces, para no desaprovechar vacunas, es importante conocer cuántas son las personas que van a estar presentes para vacunar. Así que creo que es un trabajo que, de por sí, bueno, estaba muy ordenado desde los centros de vacunación que se había organizado en la ciudad de Río Cuarto, y la posibilidad de tenerlo acá y estar organizándolo justamente con el municipio nos permite que esto sea un poquito más eficiente.